Hicimos un relevamiento entre fines de mayo y principios de junio. La Defensoría viene haciendo este trabajo desde el 2009 de manera ininterrumpida. Y la verdad que nos hemos encontrado primero con un incremento de la población, al menos en comparación al año anterior, y también en años anteriores, al menos en el contexto de prepandemia. Nosotros hemos registrado 582 personas que estarían dentro de la población en situación de calle. 94 de esas pernoctan en la vía pública. Hay como unas 127 que están en albergues de la sociedad civil. Y hay unas 361 personas que han sido alojadas en hoteles o hospedajes desde el municipio. Bueno, ahí hay como dos cuestiones que nos parecían importantes. Una es que hay cerca de 100 personas que viven y duermen en la calle, en condiciones bastante precarias. Y el resto de la población, que es un dato más alentador, de alguna manera está resguardada en algún lugar donde puede asearse, higienizarse y pasar la noche. ¿Cuáles son las variables que se tienen en cuenta para definir a quién está en situación de calle? Mira, nosotros tomamos ahí como una definición que la situación de calle no es solo las personas sin techo. Digamos, hay como una... es una problemática multidimensional. Son personas que por lo general tienen ruptura de sus vínculos familiares, tienen procesos de exclusión, de desafiliación. Y la tomamos como una condición de vida, digamos, que a veces es temporal o tiende a consolidarse. Hay algunos que están con mayor... es una situación reciente, otros, digo, hay con mayor permanencia. Pero partimos de la situación en la que se encuentran, digamos. Por más que esa persona esté en un albergue, si no estuviera ahí, estaría en situación de calle, digamos. Entonces, bueno, es un proceso de extrema exclusión y vulnerabilidad en que se encuentran las personas. ¿Cuál ha sido la diferencia con el relevamiento del año pasado? Mira, la diferencia fue, primero, en la pandemia, bueno, hubo una reconfiguración de cómo se presentaba la problemática. Digo, ahí aparece una intervención del Estado Municipal inédita, que hasta entonces no estaba. Digamos que era ubicar a las personas que estaban por ahí en la vía pública en hoteles u hospedajes. Entonces, esa acción del Estado Municipal se sostuvo, ¿no? Y vimos que incrementó, sobre todo, esa población, ¿no? La que estaba en situación de calle y que, bajo distintas estrategias del Estado Municipal, fue ubicada de manera temporal en estos hospedajes, digamos. Y si uno toma los datos, al menos prepandemia, hasta el 2019, hay una disminución de las personas que viven en la vía pública, literalmente, digamos. Yo recuerdo que en el 2019 el relevamiento había sido de 450 personas y la mitad estaba en albergue y la mitad estaba en la vía pública. Bueno, con la pandemia eso se disminuyó por una acción del Estado y ahora hay una acción que se sostiene en principio. Hay que tener en cuenta que también esa acción se da en un marco temporal, que es el periodo invernal de bajas temperaturas. El operativo funciona ahí. Por ahí nosotros no tenemos registro después de qué sucede con esas personas. Bueno, en época de verano, primavera, donde hay como mucha movilidad también de esas personas, ¿no? Bueno, vamos a verano.